Grupo de jóvenes ha abierto una página en Facebook llamada Un Día para Cuba, en la que todo el que quiera puede colgar un video de un minuto diciendo en ese tiempo cuál es su exigencia. Ya son muchas las personalidades que han colgado o grabado su reclamo, pero la idea es llegar a 1440 videos, que son los 1440 minutos que tiene un día o que contienen 24 horas. Si usted quiere sumarse de modo creativo incluso, busque en Facebook la página que se llama Un Día para Cuba, aprovecha tu minuto. Usted se puede sumar a esta campaña cívica porque los gobiernos se pasan la vida exigiendo, pero se olvidan que nosotros, los ciudadanos comunes y corrientes, tenemos nuestras propias exigencias y que esas exigencias, lejos de ser egoístas, son sumadas una a una las exigencias legítimas de un pueblo y de una generación a la que se le ha negado su derecho a gobernarse, a pensar con cabeza propia y a tomar decisiones propias. ¿Por qué ha llegado la hora, creo yo, de hacer saber que no nos conformamos con migajas, que no queremos tener un paladar con las mesas contadas, queremos tener una cadena de restaurantes? ¿Por qué no? Porque tenemos derecho a soñar en grande, porque no solo los que gobiernan tienen derecho a soñar en grande, porque llegó la hora de decir que no nos conformamos con ser cuentapropistas, queremos ser grandes empresarios. Y ahora dicen que hay libertad porque todo el mundo habla en las esquinas, pero no nos conformamos con hablar en las esquinas, queremos hablar en los periódicos, en la radio, en la televisión, en la Asamblea Nacional, en las tribunas, queremos hablar en las urnas. Muchos creen que llegó la hora de exigir y por algún lado, es verdad, hay que empezar. Usted se puede sumar, en este programa le vamos a decir dónde y cómo.